¿Qué vigencia tiene ese contrato? Los contratos... Desconozco la vigencia que tenía, pero en su momento se hizo esa inversión. La empresa... Teníamos invertidos 36 millones. De repente nos dicen que hubo problemas con la empresa. Esa inversión ya no era segura. Pero nosotros teníamos... Mientras no se siguiera un proceso judicial y de responsabilidades, pues nosotros teníamos la obligación de seguir manteniendo contablemente ahí el saldo. Mientras alguien no nos diera la instrucción de que lo que ya teníamos invertido ya no valía eso. En el 2014 se hicieron algunos ajustes. Se creó una cuenta incobrable por 17 millones de pesos derivado de que esos títulos bursátiles ya no valían lo que en su momento valían. Y ahorita, en este 2016, pues ya esos títulos bursátiles ya ni siquiera son títulos bursátiles. Han pasado a ser acciones. El municipio en su momento para poder recuperar algo tuvo que meterse a un convenio de adhesión donde, bueno, pues decía, si la empresa va a seguir funcionando, pues que haga todo el intento para recuperar todos esos recursos. Creo que no está siendo esto posible. La empresa creo que va cada día más mal. Y bueno, ya ahorita...